¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a platicar sobre un producto de una marca que acabo de conocer, se llama Ferlet Cosmetics. En lo que les platico un poquito de Ferlet Cosmetics, les voy a dejar unas tomas de cómo realicé este look del día de hoy. Ferlet Cosmetics es una marca mexicana líder en glittery makeup, creada por María Fernanda Morales, es una joven emprendedora de Ciudad de México y actualmente radica en Morelia. Ferlet es una marca, como ya mencioné, mexicana, líder en glittery makeup y es biodegradable. Revolucionando la forma de utilizar el glitter, Ferlet nos presenta los destellos para ojos, labios y cuerpo. Hecho a base de glitter mineral 100% cosmético, contienen también vitamina E y antioxidantes. Estos productos son libres de parabenos, no tienen alcohol ni químicos. Su máximo nivel orgánico lo hace amigable con el medio ambiente, son hipoalergénicos y a prueba de agua. Tienen una excelente pigmentación y ofrece un acabado metálico brillante ligero o intenso, muy brillante según la cantidad que apliques. La fórmula que usa Ferlet es adherente, esto quiere decir que evitamos el uso de primer o pegamentos para aplicarlo. Es ideal para el uso artístico como body paint en exhibiciones, eventos de moda y para el maquillaje de niños, no es tóxico. Los productos de Ferlet son libres de crueldad animal, seguros para quienes utilizan lentes de contacto, son de larga duración, brindan cobertura sin dejar residuos que caigan en tu rostro y se pueden difuminar. Cada botecito contiene 5 gramos y rinde hasta 2000 aplicaciones. Creo, creo, creo que la colección de estos glitters, al menos estos 6 que adquirí yo, pertenecen a una colección llamada Ave Fenix. Les voy a dejar el link de Ferlet tanto de Instagram como de Facebook en la cajita de descripciones para que puedan ver sus productos, la verdad que están súper padres. Y ahora vamos a seguir con los swatches para que los puedan ver. Yo adquirí 6 glitters y están en este orden. El primero que vamos a ver es Illusion, es este como rose gold con algunos estrellitos medio celestitos, que lo hace ver ya en tu piel como muy, muy champancito. El segundo se llama Gold Sugar, que está un poquito más acercado hacia el cobre. Creo que si le pones un fondo un poquito más rojizo se puede ver más cobre y si le pones un fondo más cafecito se puede ver más como doradito viejo. Después tenemos Irresistible, que es este como muy naranjita, se ve en el empaque, pero en tu piel quedan unos estrellos doraditos muy ligeros, muy, muy lindos. Estos tres primeros y en este orden son los que tengo en mi maquillaje de ojos. Después seguimos con Bionic, que es este azul con unos pequeños toques moraditos. La verdad este fue mi, mi favorito y creo que este merece un video en especial. Espérenlo próximamente. Después tenemos Magic, que es esta combinación entre plateaditos, azules. Le noto a lo mejor algún verde como oliva, que siento que le puede dar un pop de luz a esos smokey eyes o un maquillaje con tonalidades un poquito más oscuras. Y por último tenemos Enigma, que es este como dorado muy viejo, como a lo mejor algo cafecito. Se me hace un tono muy, muy lindo para un smokey eye negro darle un pop de luz o incluso un smokey eye café y que no se vea tan, tan oscuro. Estos son los seis tonos que adquirí. No necesitamos adherentes, adhesivos, primers para pegarlo a nuestro ojito. Lo podemos tomar tanto con nuestro dedito como con una brochita plana sintética. Y de preferencia, al menos en mi experiencia, es aplicarlo a golpecitos. Porque así dejas la mayor cantidad de pigmento en tu ojito o en la parte del cuerpo donde lo vayas a aplicar. Y no se queda tanto en tu dedo o en la brochita. Ya que si barres el producto, si lo aplicas como una sombra metálica, como que no se queda ahí. O sea, se barre. Entonces, de preferencia, aplíquenlo a golpecitos y los puedes construir. Si quieres un poquito más de cobertura, agregas un poquito más de glitter. En lo personal, tuve un poquito de fallout, no mucho. Pero porque empecé a barrer ciertas partes de glitter que estaba en un lugar que no quería. Entonces, se cayó a mi rostro. Como ya tienen un adherente, un adhesivo, no lo pude eliminar con una brochita como con el glitter suelto. Lo que hice fue tomar un pedacito de cinta muy pequeño. Y con este, ir eliminando las partículas de glitter que tenía en mi rostro. De igual manera, sellé muy bien con fijador de maquillaje para asegurar la permanencia del glitter en mis ojitos. Para este look que tengo en los ojos el día de hoy, no puse ninguna sombra base. Quise que la coloración o pigmentación natural del glitter fuera la que se notara. Pero, creo que como no es meramente un color, es una combinación de diferentes colores. Las diferentes tonalidades de sombras que puedas poner de base, te daría un efecto diferente al momento de poner un glitter. Por ejemplo, irresistible, que es como naranjita. En mis ojitos, con los diferentes cambios de luz, se ve doradito o se ve más naranjita. Entonces, creo que poner una sombra naranja, una sombra dorada, una sombra beige de fondo puede hacer que se vea muy muy diferente con las diferentes tonalidades que tenemos de nuestras sombras. El costo de cada botecito de glitter es de $69 pesos. Trae 5 gramos de producto, como ya mencioné, y te rinde hasta 2,000 aplicaciones. La verdad, para mí es un producto que súper, súper vale la pena porque vas a tener el mínimo de desperdicio. No se van a caer en tu bolsita de maquillaje. Y al ser un producto que puedes tomar con tu dedito, puedes ir controlando la cantidad que pongas en tu ojito. No es como una brocha que lo tomas y luego sacudes para no poner exceso de producto. Entonces, tú vas aplicando según la cantidad deseada. El fallout es mínimo. En teoría no debería de haber, pero si cometes errores como yo, que lo quieres barrer ya una vez que está ahí puesto, pues probablemente pueda caer un poquito, pero es mínimo. La aplicación es muchísimo más rápida porque no tienes que poner un primer o un pegamento primero y después el producto. Simplemente lo tomas como si fuera una sombrita metálica y a golpecitos. Sin duda voy a seguir utilizando estos productos en los videos. Los van a estar viendo muy seguido. No olviden que les voy a dejar las redes sociales de Ferlé en la cajita de descripciones. Si adquieren algunos productos, si tienen dudas, no olviden mencionar lo que lo vieron aquí en mi canal o que lo vieron en mis redes sociales. Cuando vayan a adquirir alguno de sus productos o tengan alguna duda que quieran resolver. Si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!